Bueno, nosotros como comité hemos tenido hoy un día alto, bastante trabajo. Con el señor presidente tuvimos la oportunidad de hablar, donde él nos alienta positivamente que lleguemos a donde la rectora para que se reúna con él y se monte una planificación de lo que sea la construcción del subcentro. Debemos mantenerlo en pie de lucha, no desmayar, no cansarnos con esta lucha. Y esa fue la palabra de nuestro presidente para el Comité Estudiantil y para la construcción del subcentro. Que no desmayemos y que ya va a poner suma atención en lo que es la construcción del subcentro. Que planifiquemos una reunión tanto con él, más calmadamente, como con nuestra rectora él. ¿Entregaron alguna comunicación? Sí, le entregamos una comunicación a nombre del subcentro, a nombre de lo que es el comité y de las diferentes asociaciones que están formando actualmente nuestro subcentro UASA en Tierra. Sí, logramos nuestro objetivo de que entregamos la carta al presidente. Hay unas palabras de aliento, esperamos que se convierta en hecho y lograr nuestro objetivo y no nos vamos a cansar y vamos a seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo. Marlen Rubens. Algo Rocamán. Gracias. Gracias. Gracias.